¿Cómo le va, profesora? Buen día. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Todo bien por aquí. Bueno, yo los estaba escuchando atentamente y como en realidad todo tiene que ver con todo, y escuchaba fundamentalmente esto de las informaciones tendenciosas, malintencionadas, deformadas, las medias verdades o a veces las completas mentiras, quería hacer relación en ese sentido con lo que es la ANSES, porque a través de la cadena nacional del odio, digamos, se viene insistiendo en la deformación del concepto de la ANSES, pero no solamente a través de eso, sino también han empezado a llegar mail, hay cosas en Facebook, en el mismo Internet cuando uno busca ANSES, de conceptos que realmente son absolutamente falsos o distorsionados de lo que es la ANSES. Y para comprender lo que es la ANSES, primero que nada tenemos que saber qué es lo que significa la sigla, que es Administración Nacional de Seguridad Social. es decir, no dice caja de jubilaciones, es Administración Nacional de Seguridad Social. Es mucho más amplio que una caja de jubilaciones. Dentro de lo que significa la seguridad social, la ANSES, entre sus funciones, tiene una institución que se llama Sistema Único de Asignaciones Familiares, que le voy a decir salarios familiares, porque cuando ahora se habla de asignaciones, se confunde con lo que es la asignación familiar por hijo, la palabra, digamos. Y las asignaciones familiares en general o los salarios familiares corresponden en principio a los trabajadores en relación de dependencia o beneficiarios de ART. ¿Y cuáles son estas asignaciones o salarios? Y el montos que paga la ANSES, quitándole a los empleadores la carga financiera a través del pago anticipado, por ejemplo, de la asignación por matrimonio, prenatal, maternidad, nacimiento por adopción, hijo con discapacidad, ayuda escolar anual. Todo eso es para los trabajadores en relación de dependencia. A esto se suma como una universalización de derechos que en muchos países metropolitanos, Alemania, por ejemplo, que muchos admiran, pero que admiran en determinados aspectos, pero no conocen en otros, se ha pagado desde hace mucho tiempo, universaliza para los trabajadores que no están registrados, que son más del 30%, y para los trabajadores desempleados, que es la asignación universal por hijo. O sea, amplía y universaliza el derecho o parte de este derecho para los trabajadores que no se encuentran en los libros en relación de dependencia. Ah, y agrego no solo la asignación universal por hijo, sino también lo que sería a las embarazadas, o sea, un prenatal para estos trabajadores. Y, por supuesto, también, entre las funciones del ANSES, está las jubilaciones, las jubilaciones por discapacidad, las pensiones, las pensiones graciables. O sea, que el marco de la seguridad social y previsional es amplísimo. ¿Y cómo se componen los fondos del ANSES? Porque otro de las deformaciones terribles es que con la plata de los jubilados se paga a los que no trabajan. No. Bueno, prácticamente el 50% de los fondos del ANSES están compuestos por entradas de varios orígenes. Muchos de ellos son porcentajes de impuestos. Por ejemplo, del IVA, de bienes personales, de impuestos a las ganancias, de naftas y combustibles líquidos, de gasoil, diésel, diéseloe, querosén y gas natural comprimido, adicional sobre cigarrillos, coparticipación federal. Por lo que vemos son impuestos que paga todo el pueblo, desde el IVA, que es el más generalizado. Y un párrafo aparte merece la pena el de la coparticipación, que es el 15% y que se ha puesto en el tapete de manera muy malintencionada en los últimos tiempos, fundamentalmente a través no solo de las acciones del gobernador de la Sota, sino también de cómo se transmiten esto por los medios concentrados. Digamos, la cesión del 15% de la coparticipación desde la década de los 90 por una ley, que es la 24-10-30, fue justamente para el pago de jubilaciones que, según dicen algunos, hoy no se necesita. Y, sin embargo, en el país entero, la mayor parte de las jubilaciones, en Córdoba especialmente, en Mendoza también, aún en aquellas provincias donde han conservado su caja, como es Córdoba, pero que la han conservado en forma muy parcial, pero la mayoría absoluta de los jubilados le paga la jubilación la Nación a través del ANSES y la paga precisamente a través de este 15%, y no solo de ese 15%, porque también hay aportes de otro tipo que colaboran al pago de esas jubilaciones a, digamos, trabajadores ya que han logrado el beneficio previsional en las distintas provincias. Y una cosa muy importante que hay que señalar es otra de las caballitos de batalla de la malintención que se le pagan jubilaciones a los que no han aportado nunca. Primero quiero recordar que la riqueza la genera la producción, no solamente el pagar, el haber tenido la posibilidad, porque es un derecho haber tenido la posibilidad de realizar esos aportes, en general porque la patronal no los ha incluido a estos trabajadores en los registros formales, o sea, son trabajadores en negro, que no tuvieron ni el aporte patronal ni el aporte como trabajador que les correspondía por derecho. Pero esto no quita que hayan dejado de producir, tanto en la producción directa como en el mantenimiento necesario para que la producción se pueda realizar, como es, por ejemplo, las de las amas de casa, que nadie puede negar que trabajan toda la vida y sin horario. Y una de las cosas también que me parece muy importante para destacar que los logros del ANSES desde el 2003 hasta la fecha y que se van acrecentando son enormes desde el punto de vista de la seguridad social y de las jubilaciones y prestaciones previsionales en general. Uno de ellos es precisamente la universalización de las prestaciones previsionales. Aquellos que malintencionadamente dicen que el ANSES es una caja para el gobierno, es decir, claro, son aquellos que no les interesa justamente la seguridad social, porque sí puede ser una caja, pero una caja para que vuelva al pueblo. Y vuelvo a repetir, la ANSES es un organismo del pueblo que recibe aportes del pueblo y que devuelve en beneficios de seguridad social y previsionales al ministerio.